A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi. Con el auspicio de... ¡Feliz día, mamá! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 9.32 de la mañana. Estamos entrando dos minutitos tarde. Vamos a retar el canal porque estamos entrando dos minutitos tarde. No, no se puede. El día de hoy venía Rosita a cocinar con nosotros. Tuvo un inconveniente, pero mañana viene. Así que no hay problema. Yo con mi tacita de café la espero para compartir. Pero yo he querido hacer un postre. Me dijeron mis compañeros de trabajo. Me dicen, Biachi, hazte un postre. Un postre porque el día de la madre, como generalmente las mamás son dulceras, no me incluyo. Siempre hay excepciones de la regla. Yo no soy dulcera. Quieren un postre. Y un postre rico y que se vea bonito. Entonces, bueno, dije, yo tengo uno sencillo que es de pasas con manzanas. Que es muy fácil de hacer. Que es lo importante. Entonces, por eso se lo voy a preparar para todos ustedes, para que lo puedan copiar, para que puedan hacer la receta. Y lo chéverísimo es que lo pueden hacer desde el día anterior. Porque el día que uno festeja, digamos, el santo, el cumpleaños, el día de la madre o lo que sea, uno no quiere hacer nada. Hay cosas que sí se las puede hacer con un día de anticipación. Como este pie que vamos a hacer de manzanas, que tiene pasitas y nueces, que es riquísimo. Tiene muchas variantes también. Se las voy a contar, obviamente, en el transcurso del programa. Pero ahorita quiero que ustedes vean en sus pantallas el teléfono al cual me pueden llamar, hacer sugerencias. Y hasta retar, porque la semana pasada, esta semana, me llamó una señora y me dice, cumple lo que diga. Usted dijo que no había hecho esto. Y le dije, ay señora, usted no me vio, pero sí lo hice. Yo siempre cumplo. Porque las amo y las quiero. A todas esas personas que me llaman al 602-36-74, déjenme decirles que las llamo porque, las llamo no, las que me llaman, les digo que las amo con locura. Porque me dicen cosas bonitas, me hacen sentir bien, me pongo yo sumamente especial. Y hacen que mi programa, yo lo sienta, no sé si usted es más bonita. Por su cariño, obviamente. Y mi correo electrónico. Cuando quieran compartir esa receta, esa recetita secreta de la tía, de la abuelita, me escriben. Si no saben, a recetasdeviachi, arrobatelerama.es. Bueno, obviamente también me pueden seguir en Instagram. Mi cuenta es arroba viachimárquez. Definitivamente mi fanpage es la cocina de viachi. Ahora sí, nos vamos con los ingredientes de esta receta que es muy sencilla. Es un pie de manzanas con pasitas, tiene nueces, pero tiene miles de abraciones. Entonces usted copie la receta y después regrese conmigo para contarles todo lo que podemos cambiar y todo lo que podemos hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y regresamos y hablamos de las masas, ¿no? Nosotros podemos hacer este pie o inclusive, usted sabe que en los supermercados y comisariatos venden tartaletas. Tartaletas son como estas canastitas, digamos, de masa chiquitas que hay de muchas marcas que usted puede comprar y usted solamente hace el relleno y las rellena y le van a quedar deliciosas. Son chiquitas, unas un poquito más grandes, otras muy pequeñitas, ¿verdad? Y las hay en supermercados y comisariatos. Ahora, como ustedes saben, yo siempre se los he dicho, experta, yo en masas no soy. Ahora no traje un poquito de harina para poder manipularla y esta la hice ayer. Esta, ya, esta la hice el día de ayer y la traje refrigerada, entonces no está en medio ambiente y no está como yo quiero, pero ahí lo vamos a dar. ¡Bum! Y tengo una llamadita también, ¿tengo una llamada o solo una consulta? Una llamadita, bueno, Gladys, buenos días. Aló, buenos días. Hola Gladys, ¿cómo está? Ahí, bien. Oiga, mi Anchi. Digo. Bien, que Dios la bendiga. ¡Sí! ¡Amén! Usted sabe que cuando usted me dice que Dios me la bendiga, yo siento que me está callando un... ¡Ay! Unos deseos tan bonitos y me siento bien. Dígame, Gladys, cuéntenme. Quiero saber, ¿usted repite los sábados la receta? Sí, hay un programa que sale los sábados a las ocho y media de la mañana. En vez de nueve y media, los sábados son ocho y media. Ah, ocho y media. Ajá. Ay, ya, eso era lo que quería saber. Ya, Gladysita. ¿Quiere que la engría, quiere algún plato en especial que yo prepare para usted? Todas están buenas. O los moros, moros cremosos, repita. ¿Moros cremosos? Sí. ¿Sabes lo que yo le llevo a mi casa? Yo le digo, a ver, no me hagas moro, hazme meloso de moros, digo yo. Me encanta a mí los melosos de moro, porque los hago súper suavecitos, los hago con lechiqueso, todo el mundo hace en su casa a su gusto. Me voy a despedir de Gladys, deseándole que tenga un lindo día, que Dios me la bendiga también. Y, obviamente, qué bueno que, yo no sabía que el sábado era ocho y media, yo pensé que era nueve y media también, es una horita menos. De lunes a viernes estamos nosotros a las nueve y media de la mañana, y el sábado estamos a las ocho y media. Lo que yo sí estoy todos los días es con mi cafecito. Ahí está, miren ustedes, ese cafecito oro es una maravilla, ¿por qué? Es premiado internacionalmente, eso significa que sí, que la calidad está aprobada, pero por mí, superada, porque definitivamente cuando yo me despierto, brillo con mi café oro, es delicioso. Hasta cuando estoy, le estoy poniendo el café al agua caliente, siento el aroma delicioso de mi cafecito oro y, obviamente, importantísimo es compartirlo, compartirlo. Ayer en la tarde me tomé un cafecito oro con una señora que trabaja conmigo, le digo, vamos vieja, vamos a tomar un café, nos sentamos las dos en la cocina y nos tomamos el café. No nos reímos porque teníamos un problema, pero compartimos un momento, nos escuchamos, que es lo importante, ¿no? Siempre cafe oro en sus casas, señora. Yo voy a hacer un traguito y a seguir con mi masa. Y vamos a estirarla y vamos a forrar un moldecito, ¿no? Por ejemplo, este molde que yo tengo aquí, si lo ven, tiene como huequitos, como se le podría, curvitas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a poner la masa, tenemos que tener cuidado de untar todas esas curvitas, no, de presionar sobre las curvitas, ¿ya? Ahora vamos a cocinar la masita, unos 10 minutitos y de ahí ya regresamos para hacer el relleno, que es sumamente fácil, sumamente rico y con muchísimas variantes, que es lo más importante, ¿no? Antes, irme al cortecito, yo estoy luchando con esta masa porque está muy fría y eso no me conviene. Vamos a recibir, ¿quién está en la línea? Buenos días. Anita. Buenos días, ¿verdad, querida? Buenos días, por fin logro hablar, es muy difícil hablar con usted. No, no, no me diga eso, yo soy facilita. Hola, Anita, me está llamando de Quito. Usted facilita, pero la línea es difícil. ¡Ajá! Oiga, mis amigas me dicen, oye, Biachi, me dicen, ¿por qué eres? Tú eres así de... Entonces me dicen, pero que no es que eres buena, eres boba, me dicen. Yo le digo, ¿qué boba voy a ser? Bobas son ustedes de ser diferentes. Lo importante es tener un gran corazón, señora, lo importante es querer a su gente, hasta los que le hacen daño. Por eso mis amigas me dicen, ya, si tú no eres buena, ya, ¿eres boba? Le digo, no, imposible, imposible, Anita. Y por su voz, yo detecto también que usted tiene un lindo corazón. Usted sabe que yo he aprendido, tengo 27 años trabajando en la televisión y en estos 27... Igual que usted, igual que usted. Oiga, Anita, en estos 27 años he aprendido, yo no es que soy psicóloga ni loca ni nada, he aprendido como a escuchar las voces, a imaginarme a las personas de acuerdo a lo que me dicen y de acuerdo a su tono. Usted es una mujer sincera. Por lo que escucho, Anita, diga que sí o no. Gracias, Biachi, la gracias. Así es, Anita. Por el abuso a molestarle, yo quería hacerle una consulta, ¿cuándo nos podría hacer? ¿Qué? Un pudín de pan. Un pudín de pan, me encanta el pudín de pan, usted sabe que a mí me encanta el pudín de pan, me fascina. A ver, Anita, le voy a pedir una cosa, usted quiere que le haga un pudín de pan, ¿cholo o aniñado? ¿Cómo puedo, cómo sea, aliñadito o sin aliñar? Pero necesito las bases. No aliñado, le digo, ¿cholo o aniñado? Dígame, dígame, ¿cómo lo quiere? Porque yo sé hacerle los dos, pues, ¿no? Bueno, el que más me gusta, pero necesito la receta. Porque hay el pudín de pan que se hace con, digamos, los retazos del pan, ¿no? Ese, ese, ese. Es más económico. Exacto. Y hay un pudín de pan que se hace con pan sin retazo. Entonces digo, el mundo está loco, pero igual hay para todo el mundo. Da lo mismo. Hay para el pudín de pan, ¿niña? Entonces te voy a hacer el pudín de pan, ¿cholo? Digo, ¿cholo? Pero es una manera de decir porque es nuestra expresión del pueblo, pues, ¿no? Y a mí, querida, viad. La quiero mucho. ¿Sabes qué, Anita? Que Dios me la bendiga y me la cuida siempre. Igualmente, bendiciones. Y espero nos haga lo más prontito para poderla admirar. Si usted me dice el día que podría hacerlo. La próxima semana. Ya. Pero mire, ¿eh? Yo le doy entonces la próxima semana. Pero después no me va a andar llamando. Oye, y usted no me hizo el pudín de pan y ya se lo hice. Entonces me va a andar retando por gusto, ¿yo? No, yo le veo todos los días. Ojalá le alcance a ver la próxima semana. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén, señora. Para usted también, Anita. Cuídese mucho. Saludos para nuestra capital. Nosotros nos vamos a quedar aquí haciendo la masita. Como les digo, está un poco fría, por eso no la pude manipular muy bien. Pero vamos a lograr mi objetivo. Vamos a una pausa y volvemos a seguir. No, espérese. Cuando yo llegué, me dio como un bajón de azúcar, ¿no? Y yo le digo, le digo a Danielito, ten mi café, le digo. Y el otro me dice, ¿qué le pasó, señora? Voy a verle que me ha dado un bajón de azúcar. Entonces me dice, ¡feliz día de la madre! ¡Qué loco! Con el feliz día de la madre me voy a curar. Lo hizo. Lo hizo. Simplemente me hizo alegre, me hizo feliz. ¿Verdad? Y ningún bajón de azúcar. No tenía nada, sino que viene como bajoneada un segundito. Entonces, por eso tenemos que tener otra actitud ante la vida. Esta es la masa, Tuchito. A ver, muéstrenla aquí. Nosotros, como yo les dije, yo no traje, pues no la estiré bien. Pero esto es lo que debemos de hacer con la masita. Entonces, esa masa que ustedes ven. ¿Qué me quitó el rayo? ¡Uy! Ahí está aquí. ¡Qué horror! Yo buscaba el de acá y le digo, este es chiquito, quiero el grande. Entonces, no me fijé en este. Le digo, voy al sol aquí, derretí la margarina. Pero estamos hablando desde la masa, no me voy por otro lado. Ya la masa estirada. Vamos a hacerle nosotros ligeras perforaciones, como ustedes ven, con tenedor. Y la vamos a meter 10 minutitos al horno. No va a estar recocinada, no. No va a alcanzar a cocinarse, pero va a tener ya su textura. O sea que 10 minutos al horno es suficiente. Nosotros vamos a rallar la manzana de un lado grande. Y tenemos una llamadita. Y yo, mientras rallo mi manzana, voy a recibir quién es. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Biachi, buenos días. María. Qué gusto, qué gusto poder saludarle. Qué linda, María. ¿De dónde me llama? Estoy llamando de acá, de Yarukí. ¿De Yarukí qué? ¿Dónde es Yarukí, pichinca? Acá, pues, no sé, tal vez usted se ubique por el quinche. Ah, el quinche sí. Ya, un pueblito de estos al lado. Un pueblito que está al lado. Pero usted sabe que yo a veces pienso, a ver, no pienso, pienso muchas veces, me hubiese gustado nacer en un pueblo bien pequeño, donde todo sea como familiar y todo, en esas ciudades grandes y metrópolis. Pero bueno, pues uno está donde le toca, pues, ¿no? Sí. Pero qué bueno, María. Oiga, ¿y me la pueden creer de alguna manera? Sí, mi señorita, quería pedirle un favor muy, muy grande. De pronto usted puede hacer suspiros. ¿Ah? Quiero que, por favor, haga suspiros. Mire, ¿sabe que los suspiros tienen trucos, no? ¿Sabe lo más importante de los suspiros? Sí. Y me confeso, no experta en suspiros. Ajá. Pero, una vez, a mí se me entra una cosa en la cabeza y si se me entra en la cabeza para sacármela, tuviera que cortarme la cabeza. Entonces, se me metió lo de los suspiros y me puse a investigar, ¿verdad? Ahora, obviamente es un merengue endulzado que uno pone en una bandeja a cocinar. ¿Ya? ¿Sabe lo más importante de los suspiros? Sí. El horno. Ah, ya. Otra cosa que los suspiros deben de llevar, ¿verdad? Porque eso, pues, hacer suspiros es que yo haga un merengue con... Entonces, eso no puede servir, no lo puedo hacer en el canal. Pero sí, rápidamente, yo lo puedo decir a usted. Usted hace un merengue bien fuerte. ¿Ya? Bien dulce. Le vamos a poner dos cucharadas de maicena. ¿Ah, maicena? Ajá. Ya. Mire usted, y un limón, ¿ya? Ah, ya. Y un limón. Y horno bajito. Porque los suspiros reales son súper blancos. Claro. No se doran, ¿sí los ha visto? Sí, sí. Ajá. Es que mi nietita quiere que haga suspiros. Una vez dice, pero no me salieron. Entonces, digo, ahorita que le localicé, a ver si me ayuda. Por eso te estoy contando. ¿Ya? Ya, ese es el truco. Un merengue bien dulce, pasado de dulce, pero sin que el azúcar se le quede caramelizada, ¿no? Sí. Ya. Y después le pone dos cucharadas de maicena y le pone limón. ¿Oye? Ya. Eso es. Esa fue una receta que yo logré que me quede. ¿Y si puedo retirar el cafecito, las revistas aquí en Quito? ¿En Quito? Claro, vaya. Ya. Yo, producción, que le anoten el nombre de la señora para que ella pueda retirar. Sí, María Zapata. Perfecto, ya. Ya, mi señorita Bianchi. Por si acaso aquí no le ve. Es un gusto poder haberle saludado y le deseo que el día domingo pase un lindo día de la madre. ¿Usted también es mamá? Sí, mamá, abuela, todo. Mamá, abuela, yo también. No, abuela todavía no soy, todavía no soy. Me encantaría. Oye, que yo voy a ser... Ya, mi señorita, que Dios me la bendiga y siga adelante. Muchas gracias. Ya, no me diga señorita, por favor, solo viache para ustedes. Vamos nosotros a mezclar rápidamente esto. Y tengo aquí mi manzana, la margarina derretida, que no se me derritió mucho porque ni siquiera creo que prendí la hornilla, pero no importa. Aquí tenemos pasas, aquí tenemos nueces, si queremos nosotros bajar el costo, podemos poner maní también o evitarlo. Azúcar morena, la miel, los huevos y la sal, que utilizamos una pizca. Estamos viendo nuevamente la receta en pantalla, porque yo sé que muchas veces uno se le pierden cierto tipo de cosas, o se les escapa. Ya. Ahora, quería hablar yo a ustedes de las variantes. Esta manzana rallada. Nosotros podemos hacer una mezcla de frutas. Por ejemplo, la manzana, el durazno. ¿Sabes lo que hice un día yo? Me quedó, que la verdad es que la gente se quedó loca, mezclé. Manzana, mango y durazno. Pero no delata nada, todo fresco. Oiga, y no le puse ni pasas ni nueces, hice un pie. Y todo el mundo decía, pero ñaña, ¿qué es esto? Ñaña, digo porque eran mis hermanos. Pero ñaña, ¿qué hiciste? Qué rico. Y la retaba la mujer. Entonces la mujer me dijo un día, mira, cuñada, ya déjate de andar dando el consejo de comer. Eres mi ñaño, porque entonces después se puede hablar conmigo. Mentira, porque es súper cocinera. Es más, recuerdo tanto, cocina tan rico mi cuñada, que recuerdo que cuando mi mami vivía, mi mamá decía siempre, mi mami decía siempre, tú si sabes que Jessica cocina mejor que tú. Es mi cuñada, ¿no? Ella me lo decía como para defenderla y salvarla, porque es una mujer maravillosa a la cual yo quiero mucho. Es verdad. Entonces me dice, porque la laceré Jessica, es más rica que la tuya, me decía mi mamá. Bueno, en todo caso Jessica y yo extrañamos a mi mami. Esta es la semana del Día de las Madres y este postre espero que ustedes lo hagan el Día de las Madres. Entonces nosotros simplemente esta mezcla la vamos a poner aquí, ¿verdad? Y vamos a hornear. Eso es todo. Lo único que yo no hice es hornear la masa al inicio, que hay que horneársela 10 minutitos y ya está. ¿Ya? En todo caso, qué rico este postre con un cafecito, con mi café oro. Siempre para compartir, compartir. Con mi mami también, cuando Día, vamos con mi mami. Mi mami va a la casa a tomar cafecito. ¿Cómo la quisiera llevar ahorita a que se tome un café oro conmigo? No puedo, no lo puedo hacer. Pero sí puedo pensar en ella y sí puedo disfrutar de esos bonitos momentos que tuve con ella. Yo disfrutando de mi café oro, un café premiado internacionalmente por su sabor, un café premiado internacionalmente por su aroma. Se disuelve facilito y a la hora de compartir lo más rico es un cafecito oro, eso sí es verdad. Vamos a ir a una pausita. Vamos a hablar luego al regresar del horno, de lo que se nos ha escapado. No se preocupen. Ya volvemos. Miren ustedes. Es una maravilla, es una delicia. Ustedes ven como fideitos. ¿Sabe qué es ese fideito? Es la manzana rallada. Es una cosa deliciosa, una cosa para compartir. El Día de la Madre, por si acaso, no se trata de qué se come, sino de la compañía. Por ejemplo, yo siempre con mi cafecito oro he hablado, pero ustedes, con su familia, con sus vecinos, quizás usted es mamá y no pueda tener a sus hijos a su lado, como me va a pasar a mí, pero puede tener compañía, sí, y disfrutar, porque usted es madre, señora. Póngase feliz, haga este postre. El horno es aproximadamente, le ponemos unos 40 minutos, dependiendo del tamaño del pan. No, 40 minutos, hornos medios de 350. Eso es todo. Un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones. Los quiero muchísimo. Hasta mañana. Con el auspicio de... Hemos presentado las recetas de Biachi. Hemos presentado las recetas.